Hola, hoy vamos a hacer un robot con memoneras. Para eso necesitamos silicona caliente o silicona líquida, marcador, un empaque de Pringles o algo parecido, tapas, un palito de paleta, un poquito de plástico, chinchetas, una batería, un motor, un alambre y cables. Ya le estamos haciendo las pruebas para ver si la moneda cabe en la boca del monstruo. Y después vamos a ponerle las baterías. El brazo del robot. Ahora vamos a probarlo. No sabemos por qué está fallando. Lo que está que esté fallando, no sabemos por qué. O sea que ya está. Ya verificamos en el motor y en la batería a ver si era el problema, pero no. Resulta que es en el brazo. Posiblemente los cables son muy gruesos y no le permiten bien la movilidad. como ven aquí. Hay uno positivo y uno negativo. La moneda hace el puente. Sí se mueve como ya vieron, pero lo malo es que lo malo es que ellos son muy gruesos, como ya dijimos, y no permiten bien el movimiento del robot.